En esta cápsula vamos a hablar sobre el beneficio de preliberación llamado libertad condicionada. Este beneficio se encuentra en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En esta cápsula veremos qué es, quién puede acceder a este beneficio y el procedimiento ante el juez de ejecución. Este beneficio penitenciario de libertad condicionada se trata de un beneficio para obtener la libertad antes de cumplir la totalidad de la pena. Se encuentra previsto en el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y los requisitos en el artículo 137. Este beneficio penitenciario consiste en una preliberación con o sin monitoreo electrónico, es decir, con o sin brazalete electrónico. Esto quiere decir que una vez que la persona acceda al beneficio tendrá que cumplir las obligaciones que le dé el juez de ejecución, tales como informar su domicilio, contar con una fuente legal de ingresos y presentarse periódicamente ante la autoridad supervisora. Los requisitos para obtener este beneficio penitenciario son los siguientes. Que la persona que lo solicite no se le haya sentenciado previamente por otro delito. Que su libertad no implique riesgo para la víctima, persona ofendida o testigos. Haber tenido buena conducta al interior del centro penitenciario. Haber tenido participación en las actividades que ofrece el centro, como deporte, capacitación, educación y trabajo. Haber pagado la reparación del daño y multa. No tener otro proceso penal abierto por algún delito grave. Que haya cumplido con la mitad de la pena en delitos dolosos o intencionales. La compra o la adquisición de los brazaletes electrónicos es responsabilidad de la autoridad penitenciaria, a menos que la persona cuente con los medios para poder adquirirlo. A este beneficio pueden acceder todas las personas sentenciadas en el país, ya sea que su causa sea del foro común o federal. Es decir, sin importar si su causa se siguió en un juzgado federal o local. Excepto las personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. El procedimiento para solicitar este beneficio es el siguiente. Primero, se presenta un escrito de solicitud de beneficio, dirigido al juez de ejecución penal que corresponda. Recuerda que esto depende de la causa penal, ya sea un juez local o federal. El juez admite la solicitud y si en el escrito no se nombró a un defensor particular, él nombrará a un defensor público, porque la defensa adecuada es un derecho humano irrenunciable. El juez solicitará a la autoridad penitenciaria información para ver si la persona privada de la libertad que quiera acceder al beneficio cumple con los requisitos. Esta información incluye el expediente de actividades que remite al centro de reclusión, copias de la causa penal, así como informes de beneficios penitenciarios concedidos. Una vez que el juez cuenta con todos los medios para aprobar los requisitos, va a señalar una fecha para la audiencia. Una vez en la audiencia, la defensa, la persona sentenciada y el ministerio público debatirán si se otorgará el beneficio o no. Recuerda que la solicitud la deberá de hacer el defensor público particular o la persona sentenciada. Los familiares no pueden hacer este tipo de solicitud por tratarse de modificación de la pena. Recuerda que como familiar no puedes firmar la solicitud, sin embargo, puedes realizar el escrito para que sea entregado. El escrito se deberá entregar en original y dos copias. Una de las copias será tu acuse, es decir, el recibo de que entregaste el escrito. En la página de Documenta y sus redes sociales podrás encontrar este escrito en formato descargable. Si tienes alguna duda de cómo elaborar el escrito, por favor contáctanos al número de asesorías de la organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!